Unboxing Paquete de Bigs Boy No, Bigs Boy Ha llegado, ha llegado No, que peso Ta-ta-ta-ran, ta-ta-ra-ran Oh, FIFA Señor, me has mirado en los ojos Ah, no, era FIFA Este falta desinfectar Yo quiero este Ultimate Team Mi FIFA Ah, no Ahí está Qué madre que Unboxy Ahí está Aquí está Aquí está Ya está Ya está Bien Gracias por ver el video.